Hola queridos youtubers, hoy vamos a seguir hablando de Linkedin. En esta ocasión te voy a contar cómo poner las palabras claves adecuadas para destacar en Linkedin. ¿Estás preparado? Si no has visto los vídeos anteriores acerca de cómo obtener un perfil profesional en Linkedin, te dejo los enlaces en la descripción. En esta ocasión vamos a hablar de la importancia de usar las palabras claves en tu perfil. Y si no me conoces, me presento. Soy Mónica Salvador y este es mi canal, donde te hablaré de marca personal, ventas, marketing digital y por supuesto desarrollo personal. Y si aún no te has suscrito y te interesa lo que tengo para ti, por favor hazlo y dale a la campanita. Así me ayudas a seguir creando contenido. Linkedin es un gran buscador profesional y aplicando unas cuantas técnicas de SEO, tal como aplicaremos a nuestra web, conseguiremos ser visibles en las búsquedas. Dentro de Linkedin no existe una herramienta que nos diga el nivel de búsqueda de palabras claves, tal como podríamos conseguir con Keyword Planner o alguna otra herramienta así. Tampoco te recomiendo que te obsesiones con eso, con el SEO. Simplemente te voy a dar una serie de consejos para que definas las palabras claves que más te representan como profesional y las incluyas en los textos dentro de tu perfil de Linkedin. Para seleccionar esas palabras claves, ten en cuenta tus objetivos profesionales. Me explico, tal vez trabajas ahora de financiero, pero estás dando un giro a tu vida profesional y te quieres dedicar al coaching financiero. Las palabras claves deben ir enfocadas hacia esa nueva profesión que estás gestando, ya que si no te seguirán buscando para trabajos de financiero. Como bien sabes, cuesta mucho matar a la vaca que tenemos actualmente para cambiar y crecer. Si no sabes de lo que te hablo, ya te contaré en otro vídeo. Y ahora, ponte en el lugar de la persona que buscaría en Linkedin. Piensa en qué palabras utilizaría para encontrar un profesional como tú. Pon un ejemplo. Hace dos años buscaba urgentemente a un profesor de video marketing para un curso que estaba organizando. Busqué entre conocidos por recomendaciones y no obtuve ningún resultado. Luego hice una búsqueda en Linkedin y encontré lo que buscaba. El motivo tenía las palabras claves adecuadas en su perfil. Una vez definidas las cuatro o cinco palabras claves y sus posibles variaciones semánticas, es hora de ponernos manos a la obra. ¿Dónde debes incluir esas palabras claves? Lo primero, en el titular profesional. Es algo así como el H1 de una web. Incluye las palabras claves ya que es el lugar más importante. Aquí quiero hacer una observación para las personas que están en búsqueda de empleo. A veces veo perfiles donde pone en búsqueda activa de empleo. Te ruego que cambies ese titular inmediatamente. Nadie busca a alguien en búsqueda activa de empleo. Buscarán por las palabras claves del profesional que necesita. Otra observación importante, hay personas que ponen la palabra clave en su nombre. Tampoco te lo recomiendo, ya que es una técnica que parece que te posiciona bien porque tienes tu nombre y, por ejemplo, coach de marca, ¿vale? Pero esta es una técnica penalizada por Linkedin. Otro lugar donde podemos colocar las palabras claves es en el extracto o acerca de. Si aún no lo tienes completo, por favor, te ruego que busques el post donde hablo sobre el acerca de y lo hagas. Es un lugar ideal para poner las palabras claves y las variaciones semánticas que quieres para tu perfil. Selecciona también las aptitudes que contengan las palabras claves. Puedes añadir hasta 50. Otro sitio que te posiciona son las imágenes. Antes de subirlas, incluye las palabras claves en el nombre de las mismas. Y por último, mi última recomendación respecto a las palabras claves es que las pongas en las publicaciones. Utiliza los hashtags y los textos de las publicaciones para incluir tus palabras claves. Se trata de comenzar a ser visible en Linkedin, así que pon todo de tu parte para que te encuentren y puedan ver qué tipo de profesional eres. Y hasta aquí todo lo que tenía preparado para ti. Si te ha gustado, por favor, dame un like, compártelo si quieres que pueda ayudar a otras personas y déjame en los comentarios si quieres que te pueda ayudar con otro contenido. Nos vemos en el siguiente video.